Yo soy Beto Tavira y pues más menos de lo que se trata mi podcast es de las historias entre políticos y actrices, las historias de amor y tradición que han marcado la política de este país. Todos los miércoles va a haber un nuevo estreno, todos los miércoles es chismito necesario, audífonos, podcast, no me molesten. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beto Tavira, soy guionista, narrador y promotor de mi podcast Dinastías del Poder, es un podcast exclusivo de podismo.com de lo que se trata mi podcast es de las historias entre políticos y actrices, las historias de amor y tradición que han marcado la política de este país a través de sus protagonistas, insisto, hombres de poder y mujeres de la farábula. Los invito a seguirlos. Los personajes de esta segunda temporada básicamente responden a un índice de un libro que yo ya había comenzado a hacer en el año 2013 prácticamente, pues casi hace 10 años y ya venía catalogado quiénes eran los hombres y las mujeres de la farándula que iban a formar parte de este libro, lo dejé abandonado una década prácticamente, lo retomé en la pandemia en el 2020 aproximadamente y pues de entrada pues me dieron cabida para nueve episodios que dije pues son los más taquilleros, que si Peña Nieto, que si Talía con Alfredo Díaz Ordaz, que si Anaí con Manuel Velasco y los que están en esta segunda temporada son los que sobraron de aquel listado primigenio de mi libro y sin embargo pues siguen vigentes, son personajes de la política que además están en una coyuntura política y periodística muy interesante. Por ejemplo, en el capítulo de Edith González y Santiago Krill, Lupita Martínez, una periodista muy prestigiada del medio del espectáculo, cuenta por vez primera cómo es que llega a sus manos el acta de nacimiento en la cual Santiago Krill reconoce que es el papá de Constanza Krill, el hijo que tuvo con él. Entonces es muy curioso porque en el medio menos esperado, en el momento más impredecible y con la periodista que uno no se hubiera imaginado, es cómo se publica el acta de nacimiento de Constanza Krill y lo más curioso es que a, pues que son, ya más de una década de distancia, dice Lupita, nunca nadie me había preguntado. Y ahí está su testimonio en exclusiva para Dinastía del Poder. En tres etapas muy importantes. La primera tiene que ver con la primera mitad del siglo XX hasta 1950 más o menos, donde actrices del cine, de la época de oro, del cine mexicano particularmente, como María Félix, otra actriz importante, no tanto como la doña pero también relevante, es Ana Berta Lepe, se les vincula amorosamente con presidentes de la República, a María con Miguel Alemán y a Adolfo López Mateos con Ana Berta Lepe. Entonces, ahí digamos que es obscuridad, silencio, secretos, secreto a voces, nadie lo confirma, no hay un documento fehaciente, ellas lo niegan todo el tiempo cuando les preguntan, claro, estamos hablando de hombres casados. Entonces, esa incipiente faceta, no hay un registro sustentable, sin embargo, pues ya existe, al menos en la memoria colectiva, que eso es muy importante. Después, ya empiezan ahora sí para que vean los noviazgos, y particularmente en 1970 y algo, en la década de los 70, en esa segunda mitad del siglo XX, pues María Sorte es la primera actriz que mantiene una relación en secreto también con Javier García Paniagua, este político del PRI, el cual venía de una casta y de una dinastía de los García de Guadalajara, donde su papá era nada más ni nada menos que Javier García Paniagua. El general Marcelino García Barragán había sido secretario de la Defensa en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y por lo tanto, pues se le mencionaba todo el tiempo en todos los trabajos periodísticos que había sido partícipe de la orden en la cual se asesinó a los estudiantes en la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Entonces, pues una dinastía sangrienta, una dinastía conocida, polémica y controvertida, y pues ahí es donde va a parrar María Sorte Miranomás. Y entonces mantiene 22 años su relación en secreto. Y tienen dos hijitos. Uno de ellos es Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y fue en una de esas candidato a suceder a Claudia Sheinbaum. Ya la tercera fase, digamos, de estos tres cajones donde voy metiendo las relaciones para analizarlas con mayor detalle, el más reciente, desde luego, es donde los políticos pues tienen noviazgos primero y posteriormente matrimonios con influencers o mujeres muy destacadas o muy afamadas en las redes sociales. Es el caso de Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, quien pues tuvo un noviazgo con una chica que ya empezaba a ser influencer llamada Mariana Rodríguez Cantú, y pues también como guión de novela, ¿no? O sea, primero el noviazgo, luego pues la pedida de mano, luego pues si se casan en la pandemia, y recientemente pues le han mostrado al mundo que van a convertirse en papá y mamá. Entonces, ese episodio emocional pues sigue conectando desde esta tercera etapa de estas parejas como en la segunda y desde luego desde la primera. El común denominador de todas es esta fascinación por el poder. Los políticos es su naturaleza, esta adicción al poder. Y las actrices o cantantes que se enamoran o tienen relaciones o se casan con políticos ya son mujeres muy hechas, ya son mujeres con su trayectoria artística, con sus dineros, donde han ganado muy buen dinero, con su prestigio, con su marca. No necesitarían otra cosa que ese terrible infierno llamado poder. Entonces, el poder es lo que las unifica con los políticos, con los hombres que toman las decisiones más importantes del país y luego se pagan facturas muy fuertes y si no, pues pregúnteme a Erika Rivera. Es un cambio de 180 grados. Antes era el pecado, antes era la casa chica, antes era el escándalo, antes era el señalamiento. Ahora es aspiracional, ahora se ha convertido en un exhibicionismo. Desde luego, pues, híjoles, sin precedentes, que si el pie, que si la bañada, que si... O sea, muestran todo a todo el mundo, todo el tiempo, de todo tipo. Y este reality show al que nos someten a los espectadores, pues es... O sea, terminas familiarizándote con ellos. Por eso a la hora de ir a las urnas, pues ya sientes que estás votando por alguien de tu familia. O sea, es que es inevitable la conexión emocional que existe. Por eso tiene tanto éxito en los votos. Vamos a ver más Marianas, vamos a ver más Samueles, vamos a ver más Instagram, vamos a ver más TikTok. Bien, a Estés del Poder se estrena este 7 de septiembre y va a estar disponible cada episodio de los 10 que conforman la segunda temporada. Todos los miércoles va a haber un nuevo estreno. Todos los miércoles es chismito necesario, audífonos, podcast, no me molesten. Quiero enterarme del acontecer político y del espectáculo. Y desde luego, pues, vamos a estar en las redes sociales de Beto Tavira y de Cuna de Grillos, pues, dando promoción. Pero al mismo tiempo, pues, que si el avance, que si... Ay, ¿saben qué está bien bonito? Que hay muchos actores y actrices de doblaje que recrean, por ejemplo, a Silvia Pinal, que recrean, por ejemplo, a Edwin González, que recrean, por ejemplo, a César Nava y Patrilú, que son parte de los capítulos. Entonces, esto está muy interesante porque sí hay un trabajo de una producción muy profesional, una producción a cargo de JARPA Studio, uno de los mejores estudios de audio que hay en este país. Y, por supuesto, con todo el auspicio y toda la plataforma de Podimo, que es la plataforma más importante de podcast y audiolibros en español.